En Mercado División Residencias, tenemos una propiedad para cada momento de tu vida. Paola Espátola es presidente del Centro de Estudios para la Convergencia Ciudadana. Paola, ¿cómo estás? Eduardo Serenelini. Después de escucharte, la verdad hiciste una síntesis tan aguda y tan precisa que no queda más que plantear cosas concretas y específicas. Eduardo, me conoces hace muchos años y es lo que trato de hacer. No vamos a solucionar nada si no empezamos por tomar modelos que se tomaron en otras partes del mundo y que funcionaron. Y a veces las cuestiones, me refiero cuando vos planteabas prevenir, ¿no? Sí, claro. Cuando planteamos prevenir, prevenir significa que no pueden existir más barrios tomados por el delito. Es así. Vos tenés barrios, en la mayoría de los casos son barrios humildes. Los núcleos de los barrios están tomados por las bandas delictivas. Y eso no puede seguir más. Vos sabés que el hermano de este chico asesinado, me decía hoy a la mañana en el móvil del canal, dice, cuando me robaron a mí el sueldo entero, mi primer sueldo que traía a casa hace unos meses, hace muy poco, eran chicos de acá, del mismo barrio. Y yo les dije, mirá que soy vecino de acá, no les importó nada y se fueron. No, no, porque ya no existe más ese respeto y esa pertenencia al barrio, a mi compañero del barrio, ¿entendés? Son pibes que no tienen, o sea, las personas que hoy deciden vivir en el mundo del delito, tienen otra cultura, otra realidad, otra forma de vivir. No tienen, ¿sabés qué pasa? No hay castigo, no hay límite. No tienen miedo. Yo sabés que, mirá lo que me pasa, Paola, ya no miro ni el que belinque, no miro el asesino, tampoco miro a los que acá a 200 kilómetros por hora se divirtieron. Yo miro las autoridades, Paola. Bueno, pero digo... ¿Por qué es la autoridad la que no labura? Yo, el delincuente es delincuente, el estúpido este que iba corriendo por acá. Ahora, no hay autoridad que se ejerza para que esto no nos pase. Bueno, pero la autoridad no tiene mucha más opción. ¿Por cómo no tiene? ¿Y qué tiene que actuar? No tiene opción, va a tener que actuar, va a tener que actuar sí o sí. Sí, digo, lo que mostraron en estos días, que sucede y que conocemos hace muchísimo tiempo, te diría desde la época de Patricia Nínez, que era el aguantadero que termina siendo gran parte de Fuerte Apache con esa estructura de la década del 60, que es funcional a eso, no puede existir más. ¿Sabés qué se hace en Colombia? ¿Sabés qué se hace en Perú? ¿Qué se hizo ante este tipo de zonas tomadas? Las zonas terminaron cambiando y cambiaron, ¿sabés cómo? Se censó a los vecinos de bien, se tiró esta estructura y se construyeron casas como corresponde. Digo, terminemos ya, no nos vamos a tener soluciones, Eduardo, si no sé lo que vamos a hacer, vamos a emparchar, vamos a hacer parte. Yo no entiendo por qué paran a dos policías con un patrullero, dos canitos naranjas y no paran autos. ¿Para qué está ahí el policía? ¿Qué crees vos? ¿Para qué los paran ahí? No, bueno, pero por eso te digo, están generando un montón de cámaras, hay un montón de inversión en tecnología, un montón de sistemas de monitoreo que están funcionando. Bueno, deberán funcionar profundamente, tendrás que tener mejores analistas en esto. Pero oíme, Paola, ¿para qué sirve la cámara si después no tenés patrullaje? O sea, está buena la cámara para avisarle a quien está en la patrulla, vaya y agarre a estos tipos de motos porque son peligrosos, ¿me entendés? Absolutamente, pero vos fijate cómo son las cosas. Se salió una normativa nueva en materia de motos. Vos viste mucha gente que la esté cumpliendo, tiene 90 días para adecuar. No, es lo mismo que hizo Scioli en la provincia de Buenos Aires. Nunca se cumplió. Y acá lo mismo. ¿Sabés qué me pasa? Yo creo que, lo acabo de decir, como le hicieron dos marchitas de acá en la 9 de julio, se asustaron, dicen, no, no lo apliquemos, porque le pararon el tránsito a los motoqueros de acá en el obelisco. Bueno, entonces eso es lo que te digo, Eduardo. Hasta que no logremos que los que tienen que llevar medidas adelante las cumplan a rajatabla. Y acá me refiero a los jueces, al sistema político, me refiero a los legisladores. Va a ser imposible. Acá hay que tomar medidas de fondo. Como también hay que analizar bien quién vota y quién no. Vos viste el tema de los violadores, quién votaron y quiénes no, ¿no? Obvio. Ah, bueno. Pero no tengas dudas. A ver, yo soy una víctima de esto, porque yo desde el año 2003 ingresé en la Cámara en el 2005, me fui en el 2009, y hasta el día de la fecha sigo luchando por el registro de violadores. Entonces, padecí en cada reunión de comisión este tipo de actitudes de votar un proyecto o aprobarlo en comisión, no lo hacen. Gracias, Paola. Te mando un beso. Gracias. No, gracias a vos. Gracias. Paola Espatola, es presidenta del Centro de Estudios para la Convergencia Ciudadana. Presentó, Adrián Mercado, División Residencias. No hacemos la felicidad, pero la acercamos. En Adrián Mercado, División Residencias, tenemos una propiedad para cada momento de tu vida. Adrián Mercado, División Residencias. No hacemos la felicidad, pero la acercamos. 43 43 98 93 El Locutorio El Locutorio Conexión directa a la información Generación tras generación Venda Fácil Una moda elegida por todos Venda Fácil